Jajajaja Cuando yo te veo conversando, discutiendo, queriendo el mundo arreglar Jajajaja, que risa me da Jajajaja, que risa me da Jajajaja, que risa me da Cuando yo te veo conversando, discutiendo, queriendo el mundo arreglar Jajajaja, que risa me da Tengo un tumbao que no me puedo parar 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 Nena linda de mi vida, mira yo no me puedo parar Tengo un tumbao que no me puedo parar Oye mira como vengo bailando en un solo pie Tengo un tumbao que no me puedo parar Cosita linda de mi vida, yo no me puedo parar Tengo un tumbao que 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 no me puedo parar Y en lo malo, ¡camina! Y en lo malo, ¡camina! Y en lo malo, ¡camina! Y en lo malo, ¡camina!